Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening con su buen amigo Peter que después de ese super emocionante video que tuvimos sobre las invocaciones ahora voy a hacer un video muy especial el cual consiste en decirles o darles la información para todas las personas que sean nuevas y que tengan esa duda de como o cuanta experiencia se necesita para llevar a un caballero desde el nivel 1 hasta el nivel 80 y la respuesta es 61 millones así que muchas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado un like suscríbase y todo lo demás yo lo estaré viendo en el siguiente video bye bye no 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 amigos ya en serio y perdónenme por esa broma yo sé que estuvo medio estúpida y que algunos me van a dejar de like por lo mala que estuvo y espero haber hecho reír a alguien si es que lo hice si no no les vuelvo a hacer una broma tan mala pero este vamos a ver a detalle esto y para hacer esto justamente ahorita que estoy en el último día esto yo creo que lo van a ver unos días después ustedes pero ya que estoy en el último día voy a subir a mi Iki Divino desde nivel 2 estrellas nivel 1 hasta el tope como pueden ver hermosa animación pero aquí pueden ver que es nivel 1 que es lo más importante de eso y pues bueno vamos a desglosar todo a detalle para que puedan ver lo que necesitan entre las cosas que van a necesitar amigos es este varios tomos de desarrollo para poder lograr esta meta entonces ahorita vamos a ver la cantidad exacta de los tomos de desarrollo que se necesitan pero en total son 19 ahorita les voy a explicar el por qué no se apuren todo esto todavía no lo he destruido entonces tengo muchas cosas que hacer pero por ejemplo aquí tengo tomos de desarrollo en 3 estrellas de las cuales consigues en las guerras checa mi vídeo de las guerras para estas cosas los este tomos de nivel 2 y vamos a explicar esto de la evolución entonces cuando tú vas empezando puedes simplemente vamos a ver si me deja aquí vamos a ver porque te adora ok ya ya picó entonces ahora sí no sé por qué se está trabajando un poquito pero nosotros podemos desde forma manual a ir subiendo esto poco a poco nada más que para objetos prácticos por ejemplo aquí tengo 71 millones vamos a ver con cuánto acabamos con esto siendo que ya tengo dos libros en nivel 5 tú puedes inmediatamente aquí este darle y decirle que tienes de prioridad si quieres darle a los tipos C si quieres elegir otros tomos que no lo recomiendo pero eso ya es dependiendo de su juego o si quieren hacer cartas B la forma más económica de lograr esto amigos es hacerlo con las cartas B porque recuerden que nos va a ir pidiendo evolucionando este el juego entonces por ejemplo tú cuando llegas a nivel 20 lo primero que te pide el juego y ahorita lo vamos a ver con Iki es pues transformar este usar dos cartas C si quieren o dos caballeros C para que se transforme en tres estrellas y cuando llegamos a nivel 40 entonces nos pide que sacrifiquemos caballeros de tres estrellas para que suban al siguiente nivel entonces ahí tenemos los tomos por eso es que ahí no es tan importante y ya cuando llegamos al nivel 60 para poder llegar al 70 entonces nos está pidiendo tres tomos para que se desbloqueen las cinco estrellas y esto es lo importante entonces para poder hacer esto podemos hacerlo muchísimo más rápido simplemente picándole a este botón y con eso ya tenemos el tomo así de rápido así de sencillo podemos ahorrarnos mucho tiempo y eso es lo que más o menos ustedes están viendo ok pues ahora para poder transformar este tomo que ya tenemos que además ya tenemos varios a cinco estrellas primero tengo que subirlo a nivel 60 como estos dos tomos que tengo aquí entonces para poder lograr eso lo que vamos a hacer aquí es primero ahora sí gastar un poco de experiencia ahorita vamos a hacer un resumen todo esto no se preocupen si no están viendo los números ahorita tengo una tabla en lo cual se los voy a explicar un poco mejor pero aquí vamos a gastar la experiencia para que ya sea de nivel 60 entonces una vez que ya tengo nivel 60 me va a pedir los tres este caballeros de cuatro estrellas que tenga para poder evolucionarlo aquí hay una muy buena noticia amigos si les llegan a salir caballeros ya en este nivel por ejemplo yo tengo este C y ya lo puedo en ese momento sacrificar tengo un Casios tengo este cisne negro entonces puedo usar todos estos caballeros que a mí me están sobrando para poder lograr esto y este y hacer esto un proceso un poco más rápido de todas maneras en la tabla que les voy a mostrar no va a ser con esto sino que les voy a poner como si todo lo estuviera haciendo con puros este libros tipo cssc si no tienen ningún caballero de cuatro estrellas de este estilo si me preguntas oye peter entonces si tengo caballeros y los transformo vale la pena para sacrificar no porque vas a gastar más experiencia y ahorita también lo vamos a ver un poquito con la tabla para si tienes esa duda entonces yo aquí transformo este y con esto ya tengo otro libro en cinco estrellas ya solamente me falta un solo libro para poder lograr tener este este nivel entonces para resumidas cuentas tenemos aquí un libro de cinco estrellas otro libro otro libro pero nos falta todavía un libro más y cómo se va a lograr esto pues bueno aquí en la tabla que les voy a mostrar a continuación amigos yo creo que esta tabla se los voy a poner en mi twitter por si es que alguno de ustedes la quiere la tengo dividida en dos partes primero los tomos los libros que vamos a necesitar y por otro lado tenemos los caballeros entonces la cantidad de experiencia que tú necesitas para subir a un caballero de nivel 1 a 40 esto es un caballero no es un tomo que es diferente son 2 millones 830 mil para lograrlo si quieren podemos regresar aquí no lo voy a convertir en este momento pero para que ustedes mismos ven que no les estoy mintiendo también con esto del renacimiento podemos irnos si quieren con un caballero como este insisto ahorita no lo voy a mejorar pero si yo me voy aquí y le pongo en renacimiento pueden ver que aquí está lo que les estaba diciendo me está pidiendo los 2 millones 830 mil de experiencia para que se transforme a 4 estrellas entonces ese es en resumidas cuentas lo que necesitas para subirlo de 1 a 40 no les pongo de 20 porque es muy poca la experiencia que les pide y no tiene caso en ese sentido pero bueno si tú estás buscando subirlos a nivel 40 sobre todo por los templos si no has visto mi vídeo de los templos por favor chécalo está ahí en el canal entonces puedes ver que esto si estás empezando en el juego es un poco pesado pero ya cuando estás en ruinas 10 y además y dedicas todo tu vigor del día a solamente hacer este ruinas puedes sacar casi 5 millones entre eso más de que estés en una legión y toda la experiencia que generas de las misiones de la legión sin problemas deberías estar sacando unos 5 millones por lo cual puedes transformar un caballero a nivel 40 todos los días sin ningún problema prácticamente 2 incluso si llegas a tener un poco de vigor extra porque tienes pases de temporada porque nos regalaron vigor y eso podrías en un solo día subirlo de nivel 1 a nivel 60 lo cual nos está pidiendo 6 millones 550 mil para que llegues a esto un caballero de nivel 1 a nivel 60 que por eso es el nivel rojo de 1 a 60 el total de la suma de estos dos son 9 millones 380 mil por si también querías tener esa información después ya tendremos que empezar a transformarlos y cuando lo transformamos necesitas tener 6 millones 750 mil para subirlo de nivel 61 a 70 o sea para pasar esa brecha vas a necesitar incluso creo que sería 60 en realidad aquí esto yo creo que se los voy a tener que cambiar a 60 y a 70 porque simplemente los transformamos en 5 estrellas pero bueno la cantidad de experiencia total son 6 millones 750 mil luego necesitamos renacerlo que era lo que ya estábamos viendo ahorita en el vídeo y entonces ya podemos este transformarlo del 70 hasta el 80 lo cual nos pide una cantidad de 8 millones 840 mil en total de todo esto son 24 millones 970 mil sin contar los tomos por decir que si tú ya tienes tomos preparados ya tienes los 6 tomos perdón me los 4 tomos este nivel 5 estrellas ya tienes los 3 tomos de las 3 estrellas y o no 4 estrellas y así ya tienes todo listo necesitas para tu caballero en este estilo si insisto si ya tienes todo lo de este lado 20 técnicamente 25 millones vamos a cerrárselos en 25 millones de experiencia aunque esta es la cantidad exacta para que lo subas desde 1 a 80 entonces esa es la respuesta correcta y ahora vámonos de este lado para que sepas los materiales que necesitas en caso de como lo estaba diciendo hace rato para subirlo a 3 estrellas pues simplemente te sacrificas los caballeros y no hay ningún problema en este sentido no necesitamos más pero para subirlo a 4 estrellas entonces ahí sí ya necesitamos 11 caballeros que sacrificar y 1 millón 370 mil esto se traduce que si necesitamos 3 libros para subirlo a 5 estrellas si no me falla la memoria entonces necesitamos 33 caballeros que sacrificar para lograr esto y necesitaremos un total de 4 millones 111 mil de experiencia para conseguir estos libros esto también si tú tienes para cuando estás juntando pues esto lo puedes hacer en un solo día simplemente el donde luego se te puede complicar un poco es que no tengan los caballeros rangos de para lograrlo mientras que para lograr un libro 5 estrellas se necesitan pues 44 caballeros en total porque necesitas este 4 libros de los cuales uno va a evolucionar entonces teniendo esta lógica de que tenemos un libro el cual vamos a evolucionar y los tres libros que vamos a sacrificar en caso de que no tuviéramos como les acabo de mostrar caballeros para eso pues necesitamos 44 caballeros tipo c para sacrificar y 8 este punto 160 bueno 8 millones 167 mil perdón por esos números de repente se me van un poquito no sé por qué quizás estoy nervioso no sé no sé no sé amigos pero necesitamos 8 millones 167 mil de puntos de experiencia para poder lograr subir a un solo libro un solo libro a nivel 5 estrellas en total para tener los cuatro libros necesarios para poder hacer a este caballero este 6 estrellas se necesitan los cuatro libros y esto se traduce a un total de 176 caballeros que vas a utilizar no sólo hagan la suma de los 44 amigos recuerden que cuatro libros pues si son 44 si los suman o hacen una multiplicación de 44 por 4 les tiene que dar 176 y son en total 32 millones 668 mil de experiencia pero si sumamos además los libros que tenemos que tener de cuatro estrellas que serían los de acá arriba el total nos tiene que dar más o menos aquí unos 36 millones 778 mil de experiencia y si tomamos en todo el total todos los tomos que necesitamos necesitan 19 libros morados para poder lograr esto entonces se necesita un total al final del día de todo esto de 24 millones de un lado 36 millones del otro redondeando los que sería un millón y más pues se va casi casi a los 62 millones o sea de 60 millones en adelante lo que necesitan y la suma de todo esto nos da 220 caballeros tipo c para poder traer a un caballero desde nivel 1 hasta el 80 esa es la respuesta que yo creo que ustedes estaban y ahora quiero que compartan conmigo la felicidad de cómo voy a transformar a mi ikki en nivel 80 de golpe vamos otra vez para acá pero antes de la conversión recuerden lo que los caballeros tipo c los encuentran con este las invocaciones comunes entonces también tómelo mucho eso en consideración este que pues bueno es algo que van a necesitar y que de repente les puede tolerar un poco el juego y les puede dar a que pues a veces dicen ah bueno pues una no está tan mal y también fíjense en las estrellas porque el juego les puede sorprender con este tipo de invocaciones y les pueden hacer mucho más fácil la vida pero pues bueno justamente aquí es en donde van a terminar de sacar todo el material que es requerido para esto al final del día yo creo que te estás tardando unos 10 días en la experiencia pero el problema es justamente luego en pues tener suficientes invocaciones tipo c que las cuales puedes este farmear muy bien en ruinas épicas cuando estás farmeando los mapas del tesoro del gran parte arca los avanzados rara vez pero generalmente son con los mapas del tesoro normal miren lo que les acabo de decir cuántos me salieron aquí más para el montón pero bueno muchas de estas cosas las voy a sacrificar detrás de camas amigos entonces ustedes ni se apuren por eso y así vamos a subir a ese equidivino y llegó el día amigos por fin mi primer cabello nivel 80 va a ser aquí con ustedes y no saben lo importante que es esto para mí al ser alguien que le está subiendo contenido y demás nivel 1 llevémoslo a ese nivel 80 para recibir mis premios mis recompensas y todo lo demás que nos da vamos a hacerlo así un poquito en cámara lenta para que ustedes como yo lo disfrutemos vamos a darle estos para comer ningún problema como se los había mencionado de hecho tengo demasiada experiencia ahora lo pienso no me va a alcanzar para otro más pero voy a empezar a hacer los materiales para mi siguiente que me va a ayudar en la aventura cuál va a ser muy buena pregunta es porque todavía no estoy seguro hay varias opciones para mí ahora no sé si yo conoce si piscis no sé si saga y es que son muchos personajes que voy a necesitar para hacerles vídeos entonces todas las opciones para mí son muy recomendables aquí tengo de sobra estos por hacer incontables guerras de clan entonces de ahí me sobran estos también por eso es que yo no tuve mucho problema con la promoción que tuvimos hace poco para mí no fue nada 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 de problema eso vamos a seguir subiendo este muchachón que vamos a la mitad y todavía hay que subir un poco más vamos vamos y que quiero su aborear esas mieles de tenerte al tope de poder decirle a todos lo logré lo logré tengo a mi primer caballero entonces ahora sí necesitaremos a ver desculpa por ese pequeño error sí pero ahora sí están aquí los tomos la verdad es que estaba tan emocionado que creí que tenía tomos de sobra de estos y no pero bueno ya estamos llegando a la recta final ya cinco estrellas y aquí vamos vamos como pueden ver la vida se está subiendo bastantillo al muchacho y que necesita mucha vida este campeón entonces vamos con lo último subándolo al último por eso les digo que luego cuando no tienen algún manera con tirarle pues pueden hacer como yo esto y mi primera vez que hago esto y no me voy a arrepentir en lo más mínimo lo completado porque es la primera vez que lo logró mi primer seis estrellas aquí con ustedes amigos no saben para mí lo importante que fue esto ya sé que lo dije antes pero van vean aquí la cantidad que voy a perder de después experiencia al final pero ahí está nivel 80 y que lo tenemos al fin en nivel 80 entonces esto es lo que antes de hacer experiencia al final pueden ver que 70 y pueden decir que los números igual no cuadran recuerden que yo ya tenía libros este al tope entonces eso fue lo que hizo que fuera para mí un poco menor pero esto es todo lo que necesitan saber para ver cómo es que evoluciona el personaje y demás pues bueno esto es lo que yo creo que muchos ustedes tenían como dudas de aquí amigos creo que ya nada más y ya no quiero hacer el vídeo más largo porque creo que lo quería hacer de cierta magnitud y demás creo que por lo menos tienen que va tus caballeros a nivel 40 vean mi vídeo sobre los templos para que entiendan el porqué de eso ustedes decidan muy bien si tú me preguntas peter tengo este caballero me lo recomiendas o no lo puedes dejar si quieres en la caja de comentarios pero caballeros que recomiendo mucho que no sean de banner y que están en la pul y que les van a servir mucho para jugar uno es saga saga les va a ayudar muchísimo para poder pasar muchos calabustos y con eso a la larga puedan mejorar otros caballeros piscis aunque en pvp no brilla piscis quizás en el futuro brille pero cuando yo hice este vídeo no brilla en el pvp pero en lo que es para avanzar calabozos historia para muchas cosas es una bestia indomable si tu primer caballero fue piscis no te preocupes tienes un gran caballero y dedícale todo lo que puedas para llevarlo al nivel 80 porque es una bestia y lo van a ver en vídeos que voy a subir y se van a quedar para atrás van a decir no mames el daño tan insano que hace piscis entonces también es una gran opción milo también es una muy buena opción si vas a jugar en pvp pero para el p para irse a las otras quizás en un 70 de momento pero ya que tengas a los otros este lo puedes pensar un poco mejor doco también te va a ayudar muchísimo si tienes a doco y a saga vas a poder pasar al tare normal sin ningún problema y sin la ayuda de nadie entonces también dándolo en consideración y pues listo esto es lo que yo quería este hablar contigo espero que les haya gustado este vídeo si fue así ya saben que ese pequeño la que siempre se agradece yo soy su amigo peter y los estaré viendo en cualquier otro vídeo que tengan el canal de sencilla o cualquier otra guía que esté bien y hasta la próxima